Vive lo tonto que la vida es una nada más, vive lo tonto que el tiempo no da para atrás. Vive lo tonto que la vida es una nada más, vive lo tonto que el tiempo no da para atrás. Vive lo tonto que la vida es una nada más, vive lo tonto que el tiempo no da para atrás. Vive lo tonto que la vida es una nada más, vive lo tonto que la vida es una nada más, vive lo tonto que el tiempo no da para atrás. Que el tiempo no da para atrás Vive lo tonto que mi vida es un ganado más Vive lo tonto que el tiempo no da para atrás Vive lo tonto que mi vida es un ganado más Vive lo tonto que el tiempo no da para atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!